Amigos de Revista de Sociedad, seguime en el nostre especial Fayer y el Fui que fer una recomendación. Pregna atención, desde este mismo momento y hasta el 25 de marzo podéis disfrutar de una exposición pionera y vanguardista de la diseñadora Sandra de Viña y la arquitecta inglesa Nathalie Moss, en colaboración con la prestigiosa fábrica artesanal Vives y Marí. Creatividad, entusiasmo, color y fuerza son los ingredientes de esta gran exhibición que, os adelantamos, las cámaras de nuestro programa no se van a perder. Nuestros amigos de Vives y Marí comienzan por todo lo alto sus queridas fiestas. Ya lo sabéis, os esperan hasta el próximo 25 de marzo en la Junta Municipal Ciudad Bella, calle Micalet número 1.